muestre y que tiene pues y luego después de otro café y después de otra energía es tu motor gomitos o que pues que no pasa nada esas son señas de que te da como un ataque al corazón si te tienes que aplacarte que te sientes pinche juanca mané y que apagas la lumbre a pedos no mijito no y que tiene que me lo tome no te va a hacer daño y aquí te necesitamos ay wey ahora si me necesitas recuerda que cuando falta un padre o una madre ya la casa no vuelve a hacer lo mismo tú quieres eso para nosotros que no me pasa nada me tú quieres eso y media